Aquellos niños y adolescentes que hayan sido activos durante estas etapas también es más probable que sean activos en la vida adulta y va a prevenir el riesgo de tener una muerte prematura. En una revisión sistemática de hecho que se hizo en el año 2010 sobre los beneficios de la actividad física y el acondicionamiento en niños y jóvenes se vio que la actividad física se asocia a numerosos beneficios de la salud, los que hemos enumerado en la diapositiva anterior, que cuanto mayor sea la actividad física mayor es la ganancia en salud y esto es muy importante y no debe confundirse, es decir, no por hacer más es mejor sino que hay que hacer también las cosas bien. Si no vamos a incurrir en sobreentrenamientos y en otro tipo de síndromes como el síndrome de burnout que puede provocar el abandono prematuro de programas de actividad física y también tenemos que tener en cuenta que aquellos niños y adolescentes que tienen problemas de salud, aunque nosotros o digamos las recomendaciones nos digan que tienen que hacer un volumen y una calidad de actividad física determinada y ellos no lleguen, es mejor que hagan algo a que no hagan absolutamente nada porque ya por el hecho de hacer algo está proporcionándoles un beneficio. En consecuencia nosotros como profesionales de actividad física y el deporte tenemos la responsabilidad de proporcionarles ese ejercicio físico y esa actividad física que les permita un desarrollo óptimo y que les permita también evidentemente desarrollarse con salud. Entonces, ¿cuál es el contexto actual y cuál es el real? Es decir, está muy bien, hay muchas políticas, conocemos los beneficios que tenemos hoy en día en la sociedad. Pues bueno, en el año 2018, justo antes de la pandemia se hizo un estudio a nivel mundial a lo largo de 49 países donde se valoraron una serie de indicadores de actividad física y de salud. He rescatado los cuatro datos que más nos atañen a nosotros porque también hablan de psicología, hablan de nutrición, pero bueno, si hablamos solamente de actividad física se ve que el porcentaje de población pediátrica adolescente que siguen las recomendaciones es de un 27 a un 33%, lo cual es dramático, hablamos solamente de un tercio. Que aquellas personas que hacen práctica física organizada y que participan más o menos es el 50% y aún así no están llegando a la actividad física recomendada, con lo cual no es suficiente. Que el juego activo, es decir, que participan actividades libres al menos dos horas al día volvemos a estar en un tercio y que el nivel de acondicionamiento físico que ellos tienen a través de las escalas de medida de Eurofit aproximadamente no llega ni a la mitad cumplirían las recomendaciones o digamos el nivel mínimo. Entonces estamos en una situación realmente crítica y realmente mala. Esto, si cogemos de la mano las políticas que se están haciendo durante años, las tendencias que tenemos y aunque sea estabilizado, eso no quiere decir que estemos mejor, el porvenir no es nada bueno. Y no es nada bueno no solamente desde el punto de vista de la salud, que lo vamos a ver, sino también de la pérdida de experiencias, la pérdida de aprendizajes, de valores y también evidentemente ya hablando de algo que no debería ser tan importante pero sí lo es, los costes sanitarios que vamos a tener que asumir como sociedad como consecuencia de todas las patologías y todos los problemas asociados a la inactividad que van a ocurrir ya. Porque de hecho existen ya adolescentes o adultos jóvenes de 20-30 años que tienen patologías que normalmente están asociadas a personas ya de edad más avanzada, con lo cual tenemos un problema bastante grave. En este sentido, nuestra alerta, como he dicho, es que primero que la mitad de este grupo de población no participa en etia física organizada y una parte de los que sí participan siguen sin cumplir con las recomendaciones de etia física y no son para nada exigentes. Y luego además la mitad de la población pediátrica adolescente no llega al mínimo de acondicionamiento físico. De hecho, a raíz de estos datos ya se ha descrito un nuevo término que se conoce como la triada pediátrica. La triada pediátrica relaciona tres conceptos que son determinantes. En primer lugar, analfabetismo motriz, que es principalmente lo que vamos a tratar en esta sesión, desorden por déficit de ejercicio y dinapenia pediátrica. En este sentido, para poder contrarrestar esta triada pediátrica, lo que vamos a necesitar es que los profesionales de etia física o deportiva puedan prescribir programas apropiados, inherentes y también divertidos. Porque muchas veces uno de los errores que se cometen es que olvidamos el aspecto de la creatividad, de la diversión de los niños y hablamos solamente de resultados. Cojo una tabla, voy a hacer el test de Cooper, consumo oxígeno, tabla de flexibilidad, sit and reach, etc. Y realmente lo que tenemos que también promover es esa adherencia. Es decir, un niño se tiene que divertir. Y yo recuerdo, y eso que he sido atleta, que el test de Cooper en la ESO era un día de tortura generalizada para todos. Y esto lo único que acaba provocando es animadversión hacia correr y la gente se olvida durante 20 años de correr y con 35 empieza otra vez la psicosis del running. Pero el problema que tienen es que no tienen una alfabetización física y acaban viniendo las lesiones, las sobrecargas, porque no sabe correr, la técnica es mala, etc. Y sin embargo, se le valoró con un 8 cuando hizo el test de Cooper porque hizo 2200 metros. Entonces, también es importante el revisar los contenidos de los currículums educativos para que se adapten realmente a lo que debería ser. Que es una enseñanza en habilidades motrices, en alfabetización motriz y en un aprendizaje de un conjunto de valores. Hablando y profundizando en la triada pediátrica, para definir o aterrizar un poquito mejor estos términos, cuando hablo de desorden por déficit de ejercicio significa que se hacen menos de 60 minutos de atividad física moderada vigorosa. Y las consecuencias de este desorden por déficit de ejercicio es obesidad y alteraciones metabólicas, todo tipo de problemas asociados con la obesidad, diabetes, colesterol, etc. El analfabetismo motriz, que es en lo que más nos vamos a centrar en esta charla, es bajos niveles de confianza y competencia. Esto genera sedentarismo, frustración, no sé hacerlo, con lo cual no quiero hacerlo, y desequilibrios cinemáticos. Personas que realmente no tienen una buena coordinación, no tienen un buen equilibrio postural y esto les genera que a la hora de practicar cualquier tipo de actividad no sean capaces. Personas que les tiras un balón y les pegan la cara. Esto evidentemente hace que no disfruten de la actividad y al final acaben abandonándola. Y luego está la dinapenia pediátrica. La dinapenia pediátrica que es un concepto que se caracteriza o que hace referencia a bajos niveles de fuerza y potencia muscular, que va totalmente en contra de los mitos que ha habido hasta la fecha sobre la pertinencia o no del entrenamiento de fuerza en población infantil, donde siempre hemos oído fuerza en niños es malo, no se puede hacer, genera lesiones, impide el crecimiento, y todo este tipo de comentarios, pues precisamente se están viendo ya problemas severos de niños que no tienen unos niveles de fuerza y potencia muscular adecuados. Esto que genera riesgos de lesión, sobre todo por desequilibrios musculares, y una menor confianza y competencia a la hora de realizar actividades. Al final, como he dicho, el desorden por ejercicio es el incumplimiento de las necesidades diarias. ¿Y cuáles son? Pues que como mínimo los niños y jóvenes de 5 a 17 años estén en actividades físicas de intensidad moderada vigorosa, al menos 60 minutos, que la actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios va a reportar un mayor beneficio, que la actividad física debe ser en su mayor parte, evidentemente, de carácter aeróbico, incorporar como mínimo 3 veces por semana actividades vigorosas que refuercen en particular los músculos y los huesos. Hasta este año, bueno, hasta el año pasado, el 2020, se hablaba de 2, 3, ya vamos por 3, acabaremos en 4. A lo largo de esta charla vais a ver algún código BIDI que, para facilitar, si queréis consultar cualquier cosa, si enchufáis el teléfono, pues la cámara del teléfono cerca de ese código, os saldrá el enlace para que podáis acudir a esa información, o a ese recurso. Os dejo 5 segunditos mientras bebo un traguito de agua y... Perfecto. Bueno, hablando del analfabetismo motriz, que es lo que nosotros vamos a combatir en esta charla, y espero que os aporte los recursos, es sobre todo la falta de confianza, de competencia, de motivación y conocimiento, para ejecutar una gran variedad de actividades físicas diferentes. Nosotros, como entrenadores pre-deporte o entrenadores que alfabetizan, tenemos que demostrar una serie de competencias, una serie de conceptos, para que los destinatarios de nuestras programaciones puedan mejorar su alfabetización motriz. En primer lugar, demostrar competencia, enseñar técnicas del movimiento, valorar las habilidades físicas y progresar en base a la competencia de esas habilidades, es decir, individualizar esos entrenamientos, ganar confianza, reconocer comportamientos deseados, descubrir talentos, monitorizar progresos y ser siempre positivos y constructivos, entender conceptos, revisar el material, preguntar, valorar la comprensión, hablar con los pequeños deportistas y permitir la instrucción por pares, que una persona que tenga una mejor competencia para realizar un tipo de actividad pueda enseñar a su homólogo. Luego, aplicar el conocimiento, construir conexiones entre salud, fitness y deportes, es decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me va a permitir hacer en la vida adulta? ¿Por qué es importante para mi vida? Porque muchas veces, yo recuerdo expresión corporal, a mí me daba vergüenza. Pero luego, he entendido ya de adulto, porque no me lo explicaron, que era enormemente útil para poder hablar en público, para poder defender un TFG, un TFM, una tesis, para poder desenvolverme en el trabajo, para poder comunicarme. Y esas cosas nos las explican. Por tanto, nosotros también tenemos que hacer ese trabajo como profesionales de dar esos enlaces, esa visión práctica entre lo que estamos haciendo y para qué nos va a servir. De hecho, lo suelen preguntar bastante. ¿Y esto para qué me vale? Luego, promover el movimiento diverso con juegos activos, ejercicios y deportes en entornos diferentes. Promover la interacción social, organizar grupos que no sean siempre homogéneos, sino que sean heterogéneos, que combinen personas o niños que tengan un mejor talento o mejor competencia motriz con otros que no lo tienen tanto. Diversión, buscar siempre entre la dificultad de actividades y el reto de lograrlas. Esto es quizás lo más complejo a veces, porque una actividad como puede ser el pilla-pilla normalmente va a ser lúdico o va a ser divertido. Pero hay otras que puede ser aburrido porque la competencia es muy elevada, con lo cual no supone ningún reto y es demasiado sencillo. Entonces, buscar el equilibrio entre lo que tenemos que hacer, la diversión y el reto que le supone a cada uno de los participantes en esa actividad es complejo, pero eso lo vamos a tratar más adelante. Después, el tema de la creatividad. Inspirar la innovación, animar a resolver problemas, darles un balón, darles un material y que jueguen, que experimenten, que vean qué posibilidades les ofrecen esos materiales. Y luego la adherencia, fundamental. Identificar y superar las barreras, progresar de manera suave, tener paciencia, saber que cada persona tiene unos tiempos de desarrollo y unos tiempos para aprender ciertos conceptos y siempre, 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 desde un punto de vista constructivo y positivo. Y luego está la dinapenia pediátrica, que, bueno, lo que hemos dicho antes, que se caracteriza por bajos niveles de fuerza muscular y potencia y una limitación funcional elevada no provocada por problemas neuromusculares. Es decir, la persona no tiene una lesión, simplemente que sus capacidades de fuerza y potencia se han visto disminuidas. Y en este estudio del año 2010, no se ha vuelto a hacer uno similar y es curioso, ya se vio que los niños y las niñas, comparados de los principios de los 2000 hacia la mitad de esa década, habían disminuido aproximadamente, pues ya veis, un 12-13% su fuerza de prensión manual, el mantener la barbilla por encima de la barra habían disminuido en tiempo aproximadamente un 9%, o sea, hacemos la medida entre niños y niñas, y el salto de longitud a pies juntos también se ha visto disminuido. No me quiero imaginar lo que habrá pasado después de esta pandemia donde ha habido confinamiento, donde se han restringido tanto las actividades físico-deportivas, el estado actual. Es tremendo. Yo he visto estado de profe de educación física en un instituto y la verdad es que se ven dificultades, se ven más dificultades que otros años. Entonces, pues bueno, es algo que nosotros tenemos que trabajar y es algo que nosotros tenemos que prestar la debida atención. ¿Qué riesgos? Bueno, pues todos los que ya sabemos. El seguir con estas tendencias, pues desequilibrios en composición corporal, aumentar riesgo de padecer patologías, aumento de ansiedad y de depresión, tener superávit calórico, menor alfabetización motriz, menor acondicionamiento físico, pérdida de experiencias, positivas y aprendizaje, sobre todo es lo que está sucediendo ahora, la interacción de jugar, de compartir, de competir, la estamos perdiendo. Y esto pues va a generar problemas de salud en el corto, medio y largo plazo y trasladar la inactividad y los problemas de salud a la edad adulta. Si los niños no perciben la actividad física y el deporte como algo inherente a su día a día, es muy probable que de adultos tampoco lo hagan. Y si lo hacen, ya es porque está prescrito por un médico porque no les queda otro remedio porque tiene una patología. Y aquí en esta diapositiva llegamos a, bueno, un poco las consecuencias de lo que está pasando y de lo que va a pasar en 20-30 años. El desorden por déficit de ejercicio, ¿qué va a pasar con esta inactividad? Pues va a pasar que los costes sanitarios irán aumentando, la calidad de vida irá disminuyendo correr con respecto, vayan pasando los años y tendremos a personas con menos felices, con menos calidad de vida y además pues con unos costes sociales muy elevados desde el punto de vista sanitario. Con lo cual nosotros como profesionales tenemos que inculcar esa necesidad de hacer actividad física y va a ser nuestra manera de prevenir y de tratar para mejorar la calidad de vida, disminuir la inciencia de enfermedades y ahorrar en recursos sanitarios y económicos. No recuerdo el dato, pero se decía, si no me corregís, seguro que alguien lo sabe mejor que yo, que cada euro invertido en actividad física y deportiva nos ahorra 20 en costes sanitarios. Entonces, es como la ciencia. No vemos resultados, tenemos que esperar un tiempo y vivimos en un mundo de inmediatez. Entonces, tenemos esos problemas temporales. Muy bien, vamos a hablar ya, vamos a entrar en temática, vamos a adentrarnos en lo que es la alfabetización física, que es la parte central. Hemos visto un poco la contextualización, que creo que era importante saber en qué territorio, en qué mundo nos estamos moviendo. En primer lugar, vamos a definir qué es la alfabetización física o la physical literacy que se podría encontrar en Google o en los recursos electrónicos. Hace referencia a la motivación, la confianza, la competencia física, el conocimiento y comprensión del valor y sobre todo la toma de responsabilidad para adherirse a actividad física en la vida. En Estados Unidos, sobre todo, se ha acuñado el ABC, el ABC, es decir, agilidad, el balance o el equilibrio y la coordinación. Esto es lo que debería cimentar cualquier tipo de actividad física. Si nosotros somos ágiles, es muy probable que seamos fuertes, que seamos más o menos veloces, rápidos, que tengamos ese equilibrio postural, es decir, una zona core adaptada y que nuestros mecanorreceptores sepan actuar ante cualquier tipo de estrés externo que pueda condicionar nuestro movimiento y luego ser coordinados, tanto coordinación oculomanual como oculopédica. Al final, nosotros lo que vamos a intentar es promocionar un estilo de vida saludable, construyendo habilidades fuerza y resistencia, mejorar la salud mental, enseñar habilidades para la vida, es decir, valores como la autoestima, el respeto, compañerismo, enseñar lecciones sobre ganar, perder y esforzarse, proporcionar roles positivos para toda la comunidad que rodea a estos pequeños deportistas, no solamente los entrenadores y entrenadoras, sino también sus familias, los organizadores, las entidades deportivas, que haya un organigrama dentro de su vida que ayude a que esa alfabetización y esa adherencia a los programas sea la mejor posible. Enfatizar el acondicionamiento físico y la diversión y introducir los deportes y el ejercicio sin presiones, siempre motivando participación, crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los principios que nosotros tenemos que seguir? Bueno, pues en mi, bueno, uno de mis, no sé si llamar mentor o una de mis referencias, mejor dicho, aunque he publicado con él, Avery Feigenbaum, acuñó pues el término del proceso, ¿no? del proceso. Hablando sobre la progresión, las cargas deben de incrementarse de manera gradual, la regularidad, que el programa sea consistente a lo largo del desarrollo, no hacerlo un año, hacerlo dos días, como se suele hacer en las políticas deportivas de, bueno, hacemos el día del deporte, vamos a hacer multideporte, un montón de juegos, no sé qué, y nos olvidamos todos, ¿no? Y al final, pues nos tomamos un refresco azucarado, un bollito y nos vamos felices para casa. No, es algo que tiene que acompañar durante toda la fase del desarrollo. Overload, sobrecarga, administrar unas dosis que sean eficaces y seguras, siempre tiene que haber un mínimo de carga, no tenemos que hacerlo todo muy fácil, sino que, como he dicho antes, la diversión también entra el reto, la dificultad. La creatividad, imaginación e ingenuidad ayuden a optimizar, que ellos puedan explorar el movimiento. La diversión, disfrutar de las actividades y ejercicios, sociabilización, hacer amigos, conocer personas y trabajar juntos. Yo creo que esto es uno de los mejores recuerdos que tengo yo, pues el hecho de compartir una competición, quedarme a jugar después, cuando era pequeño, luego de adulto, pues conocer a gente de otros países, atletas, ir a su casa, competir en, yo que sé, en París, no sé, eso es lo que hace también grande, pues la actividad física del deporte y que quiera seguir participando. Y luego la supervisión, que la seguridad y la eficacia sean, pues supervisados por profesionales cualificados, que esto es fundamental. Y esto es uno de los grandes problemas que hay. Falta formación, faltan personas que sepan lo que tienen que hacer con los niños y que no apliquen programas de adultos adaptados a, bueno, pues si los adultos hacen 20 minutos, los niños 10, si los adultos pasan 4 vallas, los niños 2, si las pongo más bajitas, etcétera. No se trata de eso. Al final tenemos una pirámide y la pirámide consiste en que primero hagamos fuerza al menos 3 días a la semana que construya S.A.B.C. que hagamos 120 minutos de los cuales 60 minutos sean actividad física estructurada y 60 minutos de juego libre de actividad física y que de esos 120-60 minutos sean de intensidad física moderada vigorosa. Al final tenemos las posibilidades, por ejemplo, en primaria de 3 días a la semana de educación física y si están apuntados a un deporte o alguna actividad pueden tener otras 2, ya son 5 horas, con que estén jugando media hora en el recreo, haciendo actividades los colegios activos, que luego veremos, o que los padres, las familias, practiquen deporte con sus hijos, estaríamos llegando. Creo que no es tan complicado y son cosas que no se están haciendo. Y aquí, pues bueno, ¿cuáles son los agentes implicados? Pues como acabo de decir, los colegios, las entidades educativas tienen un papel determinante, que incentiven la práctica de actividad física y que, por ejemplo, aprovechen las pausas para que sean activas. Van a mejorar la atención y el comportamiento. La capacidad de memorización y todos los procesos cognitivos que se den en el aula van a mejorar. Luego, la educación física. El profesor tiene un rol determinante a la hora de transmitir todo el conocimiento, de hacer actividades y de que luego puedan llevar a cabo otras actividades en horario extraescolar. En este sentido, también los colegios pueden optar por ofrecer programas adaptados a necesidades y características de los alumnos y promocionar que su centro sea activo. No solamente a través de extraescolares, sino promocionando jornadas donde no solamente sean los propios alumnos del centro, sino las familias que puedan llevar a cabo actividades físico-deportivas. Sí es cierto que el profesor de educación física se encuentra muchas veces con muchas trabas, que muchas familias no están dispuestas, pero bueno, creo que el código deontológico que tenemos los profesionales de teoría física del deporte va por dentro y que tenemos siempre que abogar por tener un centro lo más activo posible. Y luego está el entorno familiar. Una familia activa es igual a hijos activos. Se ha visto sobre todo en familias donde todos los miembros hacen algún tipo de actividad, que los niños suelen tener unos mejores niveles de actividad y un mejor nivel de acondicionamiento físico que en aquellas donde impera el sedentarismo. Que ofrezcan oportunidades de actividad física y el deporte. A mí mis padres nunca, y es algo que siempre les agradeceré, nunca me dijeron no te apuntes a esto o no hagas lo otro. Puede haber criterios económicos, no digo que no, pero nunca era un no por respuesta. Siempre era un adelante, haz ejercicio, todo lo que tú quieras y más. Y si te ensucias, se lava. Así que eso es muy importante. Y luego no castigar sin ejercicio. Yo he sido, bueno, como director de una escuela de rugby y luego ya en otros deportes, he oído muchas veces, mi hijo o mi hija tiene que estudiar, hoy no puede ir, estás castigado porque te has portado mal y no puedes ir a entrenar, no puedes ir a competir. Eso es totalmente contraproducente, tanto para el rendimiento académico como para el desarrollo de ese niño o esa niña. Por tanto, eso es fundamental, intentar convencer a los padres que ese no es el recurso ni es la educación que deben de brindarles a sus hijos. ¿Qué sucede en el deporte actual? ¿Qué problema tenemos también? A día de hoy se clasifica a los niños y adolescentes por su edad cronológica, lo cual es normal, por su fecha de nacimiento. Sin embargo, sobre todo cuando llegamos a la época de la pubertad, los grupos suelen ser muy heterogéneos. Vemos niños o niñas que tienen un desarrollo madurativo muy superior con respecto a otros de su misma edad cronológica. Y esto hace que sus necesidades cambien. Y en consecuencia, nosotros tenemos el deber de atender esas necesidades individuales, conocerlas y poder adaptar dentro de los grupos las actividades en función de las necesidades. Con lo cual, existe un choque constante en nuestra sociedad entre lo que es la edad cronológica, que es la que pone nuestro DNI, y la edad biológica, que es la real, la que nosotros tenemos. El tiempo que ha transcurrido desde que somos niños hasta que vamos a ser adultos. En este sentido, hay una serie de fases del desarrollo deportivo y aquí es donde se cometen muchos errores. Lo que se suele planificar son entrenamientos donde no se tienen en cuenta las características de los deportistas. Tenemos que tener en cuenta que antes de ser un buen atleta, un buen futbolista, un buen jugador de baloncesto, esa persona tiene que ser deportista. Y ese ser deportista pasa por una correcta alfabetización motriz, es decir, una persona que pueda adaptarse a las diferentes actividades que se le presenten y hacerlo de una manera que se autoperciba con confianza y con competencias para llevarlo a cabo. Posteriormente ya iniciaríamos una iniciación deportiva, es decir, aprender a dar un pase con el interior, recepcionar un balón, saber colocarse, etc. Y luego ya, si realmente le gusta ese deporte y quiere practicarlo y quiere especializarse, lo podrá hacer. Pero evidentemente, si no ha pasado antes por una fase de alfabetización y de iniciación, va a tener grandes problemas para llegar. Y luego ya hay un porcentaje muy pequeño de la población que se quiere dedicar al alto rendimiento o que puede dedicarse a ello y lo consigue. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que el 99% de las personas van a estar en una fase de alfabetización y de iniciación deportiva. Y muchas veces estamos invirtiendo esta pirámide. Estamos empezando una iniciación rápida para pasar rápidamente a especialización y intentando conseguir objetivos resultadistas más que objetivos de contenido, de competencias. Y ahí tenemos también otro problema de choque. De hecho, hace no mucho, hace un par de años salió una noticia donde había ocurrido un partido donde no se había habido 40-0 a unos niños y había sido bastante polémico. Y evidentemente eso no puede ocurrir. En un momento dado, los entrenadores tienen que haber hablado y decir, bueno, mi equipo es muy superior en competencias al tuyo, vamos a jugar el partido. Y cuando lleguemos a un determinado resultado, vamos a cambiar el concepto y vamos a mezclar a los jugadores. No podemos tener ese objetivo de resultadista de 30, 40, 50 goles, cuanto más mejor. Y cuanto más humillemos al rival mejor, porque ese es el aprendizaje, el saber ganar, el saber perder. No, tenemos que ser conscientes que estamos en una etapa de desarrollo físico-deportivo y educativo. Y en este sentido, tenemos que implementar las acciones que permitan que esto se haga de manera óptima. En este sentido, me gustaría comentar tres conceptos antes de abordar directamente lo que es el tema de alfabetización física, porque muchas veces existen criterios diferentes para designar estos conceptos. En primer lugar, el crecimiento. Es que este chico ha crecido mucho, tiene una relación directa con el aumento de tejidos y las diferentes partes del cuerpo, lo que llamamos, por ejemplo, el estirón. Ocupa los primeros 20 años de vida y no es lineal. La parte más evidente es el peso y la altura. Luego está la maduración, que es el tiempo que transcurre, o lo que llamaríamos edad biológica, entre lo que es la niñez y la edad adulta, que guarda una relación directa con el crecimiento. Está claro que un chico o una chica que es muy alto y que está, de alguna manera, entre comillas, lo que se suele decir mal, desarrollado, va a ser más grande en volumen y en peso. Y luego también hace referencia a términos fisiológicos y biológicos como maduración sexual o la osificación del esqueleto. Y sobre todo también presentación de respuestas fisiológicas parecidas a las de los adultos, que pueden generar ventajas competitivas. Vemos grandes campeones en edad de pubertad, con 13, 12, 14 años, que en la edad adulta ya no lo son. No es que se hayan quemado, es que su desarrollo, su maduración en ese momento, era muy superior a la de sus contrincantes, con lo cual tenía una ventaja. Pero esto se va a equilibrar. Y luego está el tema del desarrollo, que incluye los dos conceptos anteriores, crecimiento y maduración, así como los aprendizajes y experiencias vividas por una persona. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo tengo el mismo crecimiento y estado madurativo que Rafa Nadal, pero mi nivel de desarrollo en tenis no tiene nada que ver, con lo cual me va a ganar. Entonces, esta diferencia, y aquí es donde nosotros actuamos, es la que puede posibilitar que una persona se vaya adheriendo a diferentes actividades. Si nosotros hacemos que ese niño o esa niña tenga unas buenas experiencias y tenga unos aprendizajes correctos, su nivel de desarrollo va a ser muy bueno en la edad adulta y va a poder adaptarse a cualquier tipo de actividad que desee en condiciones de seguridad, de competencia y de eficacia. Y evidentemente, pues esto va a englobar aspectos psicomotores, cognitivos y afectivos. En este sentido, para conocer la edad biológica, normalmente lo que se suele establecer por facilidad operativa, porque se puede hacer de otra manera, pues midiendo los caracteres sexuales secundarios, vas a necesitar un médico, un personal sanitario que pueda comprobar, por ejemplo, el vello público, o vas a necesitar, si quieres ver la edad esquelética, una sorciometría dual de rayos X, una resonancia magnética que no tenemos acceso normalmente. Entonces, lo que se hace es utilizar variables antropométricas, de tal manera que nosotros monitoricemos el ratio de crecimiento en centímetros al año de una persona y de esa manera veamos la evolución que tiene. Y vemos que cuando se está acabando la niñez y va a empezar la pubertad, existe una aceleración del crecimiento, lo que se suele decir, lo que se llama el estirón, o el pico de velocidad de crecimiento de la estatura, y luego cae radicalmente. En este sentido, existe un nuevo concepto que es el biobanding, que lo que hace es, dentro de estos niveles, estratificar a los grupos, o a las personas, mejor dicho, en tres niveles, los que están antes de esta velocidad del crecimiento de la estatura, los que están dentro y los que están después. Y cada uno de estos grupos tienen unas características definidas, bien sea por sus respuestas fisiológicas, bien sea por sus capacidades de habilidades motrices, que tiene que ver, evidentemente, con otro tipo de procesos, que son la maduración del sistema nervioso, o la maduración muscular, hormonal, etc. Con lo cual, esto es muy importante. ¿Qué es lo que yo hago? Y qué es lo que yo siempre recomiendo. Hacer tres mediciones o cuatro mediciones al año. Septiembre, cuando empiezas la temporada, puede ser navidades justo después, y al final de temporada, antes de Semana Santa, tener tres, cuatro mediciones, y vamos viendo cómo va evolucionando. Cuando veamos que la curva se dispara, quiere decir que ese niño o esa niña está entrando ya en la pubertad, y que tenemos que tener mucho cuidado a los cambios que va a haber en cuanto a las respuestas de ejercicio. Empiezan a ser más descoordinados, empiezan a tener problemas motores, y tenemos que implementar programas específicos para que no haya ningún tipo de problema en su desarrollo. En este sentido, y paralelamente a estos cambios de la velocidad de crecimiento de la estatura, existen unas fases sensibles de entrenamiento que tienen que ver con las respuestas fisiológicas y la capacidad que tiene para adaptarse a las actividades. Por ejemplo, al principio, cuando son muy pequeños, al principio crecen muchísimo durante el primer año, luego se estanca, es un momento muy oportuno para aprender fuerza y habilidades motrices. Esta de las habilidades motrices se mantiene prácticamente hasta la pubertad, donde todo el componente neural, la mielinización, está madurando y por tanto pueden acceder a habilidades motrices, tanto de motricidad fina como de motricidad gruesa. Y por tanto nosotros tenemos que proporcionarles los recursos para que sepan botar un balón, para que sepan conducirlo, para que sepan trepar, para que sepan lanzar, para que sepan recepcionar, etc. Además, tenemos que preocuparnos de trabajar la agilidad, la flexibilidad y la fuerza. Cuando viene el pico, velocidad y resistencia. Se supone que las habilidades motrices ya las tienen consolidadas. Esto va a hacer que su época de pubertad, cuando tengan ese crecimiento tan exagerado, sean capaces de controlar su propio cuerpo y no caigan en esas descoordinaciones que pueden provocar lesiones y pueden provocar problemas. Y luego ya posteriormente la fuerza adquiere un componente, o sea, una importancia clave debido a la maduración hormonal sobre todo y a la maduración de todo el sistema nervioso y del sistema muscular. Sin embargo, en lo que estamos cayendo es en la especialización temprana. ¿Qué significa realizar entrenamientos específicos de un deporte concreto renunciando a otros y asociándose de manera habitual a connotaciones negativas atendiendo la salud general y las altas incidencias de lesiones? ¿Cómo lo podemos detectar? Cuando se participa en entrenamiento intensivo, en competiciones deportivas organizadas por encima de ocho meses al año, no hay ni vacaciones. Participación en un deporte excluyendo en otros. Tú solo haces baloncesto y se acabó. No puedes hacer ningún tipo de actividad. E incluso en de niños, en etapa para adolescente. Espera un segundo, me ha salido aquí alguien que está preguntando, creo. ¿Puede ser Ignacio? En competiciones, a ver. Así es, tenemos una pregunta, no sé si la quieres responder ahora. Voy a leerla, ¿vale? Vale, gracias por tu observación y tu pregunta. Te voy a dar mi opinión al respecto. Creo, evidentemente, que es mucho más positivo el premiar que el castigar, sobre todo en actividad física. Sin duda alguna, los niños además tienen el sentido de la justicia exacerbado. O sea, si tú le das a uno, se lo tienes que dar a otro. Si le quitas a uno, se lo tienes que quitar a otro. El problema viene, en este sentido de la justicia, cómo puedes controlar el nivel de actividad física. Yo hice un estudio piloto con adolescentes, con las Fitbit, para que me dijeran cuántos pasos estaban haciendo al día y ver si de alguna manera se picaban entre ellos en hacer más actividad física. Bueno, pues me encontré, evidentemente, todo tipo de trampas. Es decir, yo estoy durmiendo y se lo doy a no sé quién para mi padre, para que trabaja de noche, para que siga haciendo pasos, etc. Entonces creo que puede ser un buen recurso, sobre todo el hecho de premiar la actitud, la actitud en clase. Si eres profesor de educación física o si estás en un club, la actitud y darles pequeñas tareas. A mí lo que me ha funcionado muy bien es ir rotando, por ejemplo, en la recogida del material, en la puntualidad, en atender a las explicaciones sin interrumpir, en premiar cuando un ejercicio no sale bien y se intenta volver a hacer, las instrucciones positivas. Es decir, todo lo que tenga que ver con eso. Controlar los niveles a veces es complicado, pero si se puede hacer, sí que estaría a favor de poder premiar, al igual que se premia a una persona por hacer un trabajo extraordinario en otra asignatura. Es decir, oye, pues me haces un trabajo sobre el renacimiento. Pues perfecto, si lo haces tienes un punto más. Fenomenal. Si te apuntas a actividades deportivas, por ejemplo, en tus extraescolares o me traes la matrícula de tal, pues, oye, te voy a premiar en ese parámetro de actitud con un porcentaje. Me parece bien. Pero ya digo que a veces es difícil de controlar. ¿Alguna cosa más de este tema? Vale. Fenomenal. Bueno, sigamos. Voy a cerrar aquí el chat. Vale. Entonces, al final, ¿qué consecuencias nos va a traer esta especialización temprana? Una mayor prevalencia de lesiones musculoesqueléticas. Cuando dicen, es que el entrenamiento de fuerza genera lesiones. No, es que esa persona está aplicando cargas de entrenamiento de fuerza no adaptadas, o porque no sabe entender las instrucciones, o porque su control postural no es el correcto. Y la selección de ejercicios, evidentemente, es incorrecta. Un menor rango de movimiento articular, falta de acondicionamiento físico incluyendo fuerza, menor desarrollo motor y baja habilidad funcional, mayor probabilidad del síndrome de burnout o que están quemados y aislamiento social, menor motivación para práctica deportiva a medio plazo y menor capacidad para adaptarse a actividades deportivas diferentes. Al final, esto es un choque entre la especialización temprana y la especialización física. Con la especialización temprana hay un mayor riesgo de lesión por sobrecarga, alfabetización, menor riesgo. En especialización temprana, rendimiento inmediato a edades tempranas y en la alfabetización el rendimiento es más progresivo, no suele ocurrir con 12-13 años, ocurre más adelante. El mejor rendimiento en especialización temprana ocurre con 15-16, en alfabetización física a partir de los 18, en especialización hay un síndrome de burnout y en alfabetización hay una vida deportiva larga, teniendo en cuenta además que la mayoría de las personas no van a estar en el alto nivel. Hay en el primer caso una pérdida de experiencias y aprendizajes, porque abandonan las actividades, en el segundo de los casos al tener más adherencia tienen más experiencia y más aprendizajes, lo que hace que su desarrollo sea mejor. Y en el primer caso hay mayor probabilidad de trastornos psicológicos debido a la frustración, a la presión y en el segundo una mayor capacidad para adaptarse al entorno. La progresión es muchísimo más suave y atenuada. De hecho, existen una serie de pilares de desarrollo a largo plazo que todos deberíamos seguir y que en primer lugar es que el desarrollo y la prescripción de entrenamiento debe adaptarse a las demandas individuales y a la no naturaleza lineal del crecimiento y el desarrollo, que habilidades y aspiraciones de los jóvenes deben encajar con el desarrollo a largo plazo para promocionar la salud física, social, psicológica y emocional, que todos deben ser animados, y esto hace referencia a la opinión de antes, sobre premiarles a que mejoren su acondicionamiento físico desde la niñez, dan de prioridad a habilidades motrices y desarrollo de fuerza, que promocionen y mejoren una larga gama de habilidades motrices, que la salud y el bienestar deben de ser una prioridad, es decir, vamos a asegurar la seguridad, valga la redundancia, y no priorizar el resultado, que deben participar en ejercicios que ayuden a reducir el riesgo de lesión, que se debe proporcionar variabilidad en los ejercicios y los modos de entrenamiento con el objetivo de mejorar la salud y las habilidades, es decir, no siempre hacer lo mismo, la monotonía al final genera abandono, que los profesionales debemos utilizar evaluaciones y monitorizar el progreso para el desarrollo de la estrategia de planificación, no sé a veces los contenidos, y esto va relacionado con lo primero que comentamos sobre la diversión y el reto, si nosotros no evaluamos y no sabemos el nivel en el que tienen esos chicos y esas chicas, pues va a ser más complicado que nosotros podamos acertar en nuestra planificación de entrenamientos, luego debemos progresar nosotros mismos en los conocimientos para poder individualizar mejor los entrenamientos, y evidentemente hay que tener una formación, una cualificación y un don pedagógico con los niños, no es lo mismo entrenar a niños y adolescentes que entrenar a adultos donde hay muchas cosas que se dan por sentadas, como el comportamiento, la atención, y sobre todo en la época adolescente a veces es complejo captar su atención. Bueno, vamos a ver ahora el Integrative Neuromuscular Training, que es cómo vamos a entrenar esta alfabetización física, no sé si ahora vamos a hacer dos minutos, si alguien quiere preguntarme algo o alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, pues adelante. Si alguien quiere plantear la duda directamente, que active el micro y que haga la pregunta de voz, no hace falta que la escriba ahora. Yo sí que quería preguntarte una cosa, la quería preguntar al final, pero ya que has hecho esta pequeña parada, a mí hay un concepto, bueno, en primer lugar cuando has dicho que habías publicado con Avery Feigenbaum, pues la verdad es un honor tener a alguien que ha publicado con Avery aquí, porque aparte de que es un pilar y es un referente para todos los que trabajamos en iniciación. Sin duda. Enhorabuena por eso, porque para los que entendemos la dificultad y la calidad, pues realmente me he quedado sorprendido, no lo conocía ese artículo. Entonces, hay un concepto que a mí me preocupa especialmente, y lo vengo siguiendo hace un tiempo, que es el del biobanding, que has nombrado. El biobanding, la teoría es espectacular, la teoría es espectacular, esa creación de categorías deportivas por maduración, por edad biológica, pero yo donde veo realmente el problema es en la aplicación práctica, sobre todo en cómo categorizamos al atleta, y en qué momento categorizamos al deportista. ¿En qué sistemas crees que son los más efectivos para categorizar en biobanding? Y después, ¿cada cuándo habría que revisar las características? Porque claro, ¿qué hacemos? ¿Dejamos durante todo un año a la persona que se le ha hecho ese biobanding? Vale. Sí, a ver, ese es el principal problema. Ahí tenemos, en la iniciación deportiva, dos problemas. Uno es el tiempo, es decir, el tiempo para valorar, si tenemos, y lo vamos a ver después, cómo implementar todo esto. Si tenemos una hora, hora y media a la semana, dos veces, no tenemos mucho tiempo para valorar y necesitamos resultados rápidos. Y luego, tenemos el tema de, sobre todo, del biobanding y cómo categorizar. existen no solamente el método antropométrico como tal, el que hemos descrito ahora, sino que existen otros dos métodos y que son los que yo utilizo. El primero de ellos es el cálculo de la predicción de la altura a la edad adulta, donde a partir de la estatura de los padres, con una diferencia de una desviación estándar de 5 o 8 centímetros, que ya es bastante, podemos predecir en qué momento de su crecimiento está ese niño o esa niña, en qué porcentaje y en función de eso podemos establecer las tres bandas que suele componerse el biobanding. Y otro es la medición de la altura sentado, de la altura, de la referencia de los padres, donde nosotros podemos saber en qué momento madurativo está. Como siempre, son medias indirectas, es muy difícil acertar, pero sí es verdad que nos va a permitir acercarnos bastante a las necesidades que va a tener ese niño o esa niña. Luego, dentro de cada categoría del biobanding, si buscas, por ejemplo, Jan Konarski, que es un investigador polaco, está especializado en biobanding. Él lo que hace o lo que predica o expone en sus artículos es sobre todo qué contenidos hay que aplicar en cada una de las partes del biobanding. por tanto, si nosotros simplemente sabemos la estatura de los padres, de la madre y el padre, sabemos la estatura del niño, sabemos categorizar en qué porcentaje del biobanding está, suele estar en los tres que él enuncia, está entre el 85 y el 90, el 90 al 95% de la edad adulta y por encima el 95, más o menos lo que hemos dicho antes de la velocidad de crecimiento de la estatura. ¿Cuál es el problema que presenta esto? Pues, si tú no conoces a esa persona y el niño te viene con 12 años y está en pleno pico de crecimiento, no has podido configurar su curva, con lo cual es imposible conocer, pero, a través de estas fórmulas que te he dicho, puedes saber en qué momento está sin haber hecho ningún estudio longitudinal, simplemente con una observación de tipo transversal. ¿Vale? Yo supongo que son las mismas fórmulas, nosotros utilizamos aquí en la escuela de atletismo las fórmulas de MidWow a partir de sus artículos del 2002 y después la predicción detalla de los artículos de Shearer del 2005, lo que será más o menos lo mismo. Correcto. ¿Tú crees que con eso una federación deportiva puede hacer un cambio metodológico y todas las categorías precompetitivas, por ejemplo, hasta la categoría infantil sub-14? ¿Se podría articular la competición a partir del biobanding? Se podría llegar a hacer, pero existen también diferencias individuales. Me refiero, yo sé que es enormemente complejo y la operativa yo creo que sería también bastante difícil. Es lo que veníamos hablando, de la edad cronológica y la edad madurativa. sí sería interesante poder confeccionar digamos desde la etapa de 8 años hasta 14 tres categorías por decirlo así en relación con el biobanding. Lo que pasa es que siempre se puede cometer algún error. Al final tiene un margen de error todo tipo de ecuación de regresión y puedes estar cometiendo errores poniendo a una persona de 13 años a lo mejor en la última etapa cuando realmente es de la segunda y al revés uno que corresponde en la tercera como hay 2-3 centímetros de gap te vas a la etapa intermedia. Creo de todas maneras que ese sistema sería más justo que la edad cronológica sin duda alguna. Lo que no sé es hasta qué punto los datos que se proporcionen serían verídicos y la operativa que tendrían que desarrollar las federaciones también para depender de los deportes. Tendría que haber unos medidores certificados por la federación que establecieran esas mediciones porque si no yo mido a mis atletas y como has dicho antes trampas puedo hacer las que quiera. A ver sería una nueva forma de dopaje infantil sería tal cual pero supongo que has dicho que ibas a hablar algo más de esto pero es un tema que ya te digo es especialmente interesante y que conozco de alguna experiencia piloto en el fútbol sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra que están probándolo y la verdad es ir siguiendo a ver si se ha hecho en Inglaterra mucho en rugby se ha hecho bastante porque evidentemente ahí las colisiones son muy fuertes y claro un chico de 14 años completamente desarrollado metiéndole fuerte a alguien de 13 pues puede generarle problemas neurológicos entonces en rugby se está estudiando mucho Kevin Till es la persona que más está trabajando estos conceptos en Reino Unido en referencia al rugby de acuerdo muchas gracias nada alguna cosa más o continúo si alguien se anima y si no seguimos vale bueno en cualquier caso pues al final siempre podemos volver a repasar cualquier contenido bueno pues vamos a hablar de la manera en la que podemos entrenar esta alfabetización motriz que es el Integrative Neuromuscular Training o el INT pues al final es un sistema de entrenamiento que va a incluir ejercicios para la mejora física de fuerza resistencia y movilidad habilidades que tengan relación evidentemente con la agilidad el equilibrio la coordinación y la potencia y la aplicación de las habilidades al acondicionamiento deportivo o en el contexto deportivo con una progresión evidentemente balanceada y atendiendo a las necesidades de los niños y de los adolescentes así nuestras metas o los objetivos que tienen este tipo de entrenamiento en niños y adolescentes en primer lugar es optimizar el crecimiento del desarrollo adquirir una gran variedad de habilidades motrices mejorar fuerza y técnica de los ejercicios mejorar estabilidad dinámica y control postural mejorar la predisposición para realizar otras actividades perdón deportes juegos y estimular un estilo de vida saludable esto es maravilloso desde luego ojalá siempre se pudiera aplicar el Integrative Neuromuscular Training en todas las actividades pero somos conscientes de que existen unos problemas sobre todo de índole temporal de tiempo al final lo que buscamos con este tipo de entrenamiento es un equilibrio entre lo que es el entrenamiento físico que incluye el acondicionamiento muscular la agilidad coordinación equilibrio muscular control postural perdón y habilidades motrices básicas con el cognitivo la distracción cognitiva la atención interacción social gestión del estrés aspectos neurocognitivos y la relación muscular sobre todo la coordinación intra e intermuscular en este sentido hay un artículo que a mí me gusta mucho que es se dice que hay que hacer 60 minutos de actividad físico deportiva pero de qué of what pues bueno se han visto y se han hecho ya bastantes publicaciones sobre el desarrollo de las habilidades motrices y como aquellas personas pues que han tenido un entrenamiento neuromuscular integrado durante la niñez y la adolescencia han tenido en la edad adulta un nivel de desarrollo motor muchísimo más elevados que aquellos que sólo tuvieron ese entrenamiento neuromuscular integrado en la adolescencia aquellos que solamente hacían entrenamiento de carácter aeróbico y luego evidentemente los peores son aquellos que tienen el trastorno por déficit de ejercicio durante toda la maduración donde se ve que hay unas diferencias muy elevadas entre aquellos que practicaron fuerza habilidades condicionamiento aeróbico y demás a aquellos que no han hecho absolutamente nada esto además lo que nos va a permitir es hacer un desarrollo estructural y cognitivo del córtex de tal manera que la maduración de la materia gris cerebral va a ser mayor en aquellas personas que hayan hecho este tipo de entrenamientos y luego también se ha visto que existe una gran relación entre una supervisión profesional activa y positiva en el desarrollo motor de los niños y adolescentes a aquellos donde el entrenador o la entrenadora ha dicho dad dos vueltas al campo hago un juego me desentiendo y paso olímpicamente de todo por tanto se trata de varios multifactorial por una parte buena prescripción de entrenamientos desde edades muy tempranas y que la supervisión sea siempre activa y positiva en sí los objetivos que tenemos que plantear es primero vamos a hablar de edades donde ya están apuntados a actividades no lo que pasa antes que existe también publicaciones y cualquier podéis buscar por ejemplo Juan Manel Cortel Iván Chulvimedrano Integrative Neuromuscular Training en niños pequeños y aparece trabajo con niños de 2-3 años pero bueno vamos a centrarnos en lo que pasa pues desde los 6 años lo que tenemos que hacer de los 6 a los 10 es buscar la obtención de las habilidades motrices básicas y esto lo vamos a lograr sobre todo a través de la neuroplasticidad es decir la maduración que va a sufrir o que va a tener mejor dicho el sistema nervioso a lo largo de esta etapa del desarrollo de los 10 a los 14 vamos a perfeccionar esas habilidades motrices básicas y vamos a empezar a obtener los gestos deportivos una vez que ya tenemos asentada de alguna manera las habilidades motrices básicas y esa alfabetización motriz empezamos ya la iniciación deportiva gracias también al aumento de la fuerza que nos va a permitir ser más competentes al final a través del Integrative Neuromuscular Training conseguiremos una buena alfabetización motriz que nos va a permitir que de los 14 años en adelante perfeccionemos esos gestos deportivos si no va a ser muy difícil si no sabemos sumar malamente vamos a saber hacer derivadas es exactamente lo mismo en este sentido a ver si las habilidades motrices comienzan desde la infancia y se desarrollan a lo largo de todas las etapas madurativas van a proporcionar la base del aprendizaje de habilidades más complejas representan el primer eslabón para las habilidades deportivas van a aportar fluidez a los movimientos y deben ser siempre acompañadas de fuerza y potencia es decir al final este tipo de entrenamiento lo que va a hacer es aunar las habilidades motrices con el desarrollo de la fuerza y de la potencia como hemos comentado anteriormente el ABC que se llama pues haciendo referencia a la agilidad el equilibrio y la coordinación es lo que va a sujetar nuestro alfabetismo motriz y las habilidades motrices incluyen una gran cantidad de movimientos desde aceleraciones y desaceleraciones con cambios de velocidad diferentes tipos de equilibrio tanto monopodal como bipodal acciones de tracción y empuje de fuerza core lanzar capturar y agarrar balones saltar y caer correr trepar rodar deslizarse al final si combináis estas habilidades motrices os resultarán todas las habilidades deportivas específicas y por otro lado tenemos el entrenamiento de fuerza que se entiende como un método especializado de acondicionamiento que incluye el uso progresivo de un rango de cargas de resistencias que incluyen el peso corporal y la gran variedad de modos de entrenamiento diseñados para mejorar la salud la condición física y el rendimiento deportivo existen además un montón de frases que habréis escuchado a lo largo de vuestra trayectoria deportiva profesional el entrenamiento de fuerza no es saludable para los jóvenes algo que no es cierto existe un elevado riesgo de lesión tampoco es cierto no sé si había una hora cada 10.000 de lesión y en fútbol se producía una cada 30 horas creo que era aunque sea un golpe o un esguince los jóvenes no aumentan fuerza porque no tienen suficiente testosterona falso el entrenamiento de fuerza no es seguro para jóvenes inhibe el crecimiento disminuye la capacidad elástica del músculo solo se recomienda para adolescentes a partir de 16 años y las sentadillas son perjudiciales para las rodillas mi hija que es la que aparece en la imagen hace sentadillas no porque yo se lo diga sino porque para coger juguetes a veces hace sentadillas y vemos que es probablemente técnicamente mejor que yo con lo cual muy mal para sus rodillas muy malo no es y tenemos que convencer a la población de que el entrenamiento de fuerza es algo positivo y que bien administrado y bien aplicado es beneficioso para los niños y los adolescentes ¿qué beneficios vamos a encontrar en el entrenamiento de fuerza? pues similares a los que hemos visto al principio aumento del gasto energético mejora de la composición corporal disminución del riesgo de padecer patologías en fin mejora salud mental prevención de lesiones mejora de la relación social aumento de la densidad y cantidad mineral ósea aumento de la fuerza y la coordinación interintramuscular y mejora de la eficiencia del sistema nervioso esto está muy bien ¿y cuándo podemos comenzar con todo esto? un programa de fuerza específicamente primero las dos condiciones la primera es que siempre que los niños y las niñas sean lo suficientemente maduros emocionalmente para aceptar y seguir las directrices del entrenador o de la entrenadora y segundo que siempre que poseen un nivel suficiente de equilibrio y de control postural es decir si yo a mi hija en la imagen de antes le cargo con una barra se va a caer ¿por qué? porque no tiene ni el control postural ni el equilibrio suficiente como para poder sostener esa barra y es que además no me va a atender no me va a entender con lo cual se va a lesionar y se va a hacer daño ahora sin embargo si yo le pongo una mancuernita de goma espuma y le digo que se agacha al suelo es muy probable que sepa agacharse y es muy probable que como no tiene una carga demasiado elevada pueda controlar posturalmente el movimiento y no se haga daño con lo cual eso es muy importante tenerlo presente y es el momento en el que nosotros tenemos que evaluar a esos niños a través del FMS por ejemplo aunque bueno hay características y particularidades dentro de esos test que hay que conocer para evaluar si existen desequilibrios musculares y como es su control postural para poder comenzar según que modos de entrenamiento de la fuerza al final en base a eso podemos clasificar la competencia motriz de los niños en función de si es bajo medio bajo medio alto y asociar estos niveles de competencia a determinado tipo de ejercicios por ejemplo en un nivel bajo empezaríamos sobre todo con ejercicios de coordinación de agilidad de equilibrio y de fuerza con peso corporal según van progresando podemos añadir por ejemplo la pliometría el trabajo de zona del core y empezar con por ejemplo palos de escoba técnicas de peso libre a medida que van mejorando ya estamos hablando aproximadamente de los 12-13 años podemos empezar a trabajar peso libre con cargas bajas fuerza hipertrofia entrenamiento excéntrico y fuerza aplicada y luego ya cuando el nivel de competencia es elevado ya no existe ningún tipo de restricción ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para prescribir este tipo de entrenamientos que tiene que estar supervisado por profesionales de actividad física que se debe tener en cuenta el desarrollo cognitivo la maduración física y la experiencia en el entrenamiento de los niños y adolescentes aunque tengan una competencia brutal si nunca han hecho una sentadilla con peso corporal mucho menos vamos a intentar que lo hagan con una barra olímpica entonces tenemos que tener esa progresión que el entorno de realización de los ejercicios debe ser seguro y eficaz he visto en sesiones de entrenamiento donde esto no se lleva a cabo donde veo mancuernas por el suelo discos y esto si ya para los adultos presenta un riesgo en el caso de los niños y adolescentes cuando los metes en un gimnasio es una auténtica locura luego se debe variar el entrenamiento periódicamente para maximizar ganancias y reducir monotonía hacer una progresión adecuada asegurando una técnica correcta y evitando avanzar en volumen intensidad si una base previa utilizar sistemas de entrenamiento que prevengan la aparición de lesiones comenzar una sesión de fuerza con un calentamiento previo sobre todo para que ellos vayan introduciéndose en este tipo de entrenamiento y presten atención sobre todas las técnicas diseñar con variedad de ejercicios evitando que sean de un deporte concreto especialmente en las primeras etapas y luego conocer el grupo de trabajo y saber que van a comprender ejecutar las instrucciones de los ejercicios así como las normas de seguridad en un artículo y aquí es donde quería llegar para explicaros un poco cómo se trabaja mira en este PAU es donde en uno de ellos tengo un par de ellos ya con Avery donde lo que hicimos fue aplicar un sistema neuromuscular integrado en jugadores de rugby entre 6 y 14 años el tipo de trabajo que se realizaba era en primer lugar utilizábamos la parte del calentamiento para que todos los entrenadores no perdieran a su juicio el tiempo en algo físico que para ellos no era importante que a veces era más importante en los aspectos técnico-tácticos y bueno me dais el calentamiento que son 10-15 minutos y me dais otros 5 minutos total 15-20 minutos de vuestra sesión de hora y media haciendo lo que yo digo entonces lo que se hacía era dependiendo de los grupos se trabajaba en primer lugar toda la parte de habilidades motrices después se pasaba a un entrenamiento de fuerza o bien se trabajaba algún tipo de fuerza más aplicada que incluyera potencia que incluyera trabajo de velocidad etc. Hicimos en total 5 grupos los grupos estaban categorizados por en función de su de su categoría granja batos benjamines benjamines alevines infantiles y les aplicamos diferentes test al principio y al final aplicamos valoración funcional donde pues vimos en el FMS cómo evolucionaron sobre todo a partir de la categoría de 10 años porque antes si lo intentáis hacer nosotros lo intentamos por probar no salen porque no pueden comprender las instrucciones que les estás dando para hacer esos test con lo cual ya sabes que hay ciertos tipos de ejercicios de fuerza que no van a entender ni a poder ejecutar y vimos pues que por ejemplo en el grupo de 10 a 12 años había una especial sensibilidad por el tamaño de efecto en la mejora funcional y luego pues había una serie de test que eran de coordinación de fuerza tanto de tren superior inferior como de zona core y de velocidad donde prácticamente en todos los grupos encontramos diferencias significativas entre antes y después de realizar este tipo de entrenamiento vimos además que dependiendo de cada de cada una de las de las capacidades físicas había cierta sensibilidad en algunos grupos por ejemplo cuando ya estaban en una etapa más avanzada en el último grupo el grupo 5 que ya tenía 14 años vimos que evidentemente el lanzamiento del valor medicinal había mejorado muchísimo más que en categoría pues donde estaban cerca de la pubertad con 11-12 años y los niños también habían mejorado mucho esa fuerza evidentemente si tu potencialidad es muy grande y nunca has hecho eso pues se vio esos efectos este artículo está aceptado se publicará en un mes nos han dicho aproximadamente estará disponible con lo cual pues bueno lo podréis consultar en este artículo por ejemplo se valoró los efectos del entrenamiento de fuerza en jóvenes en el acondicionamiento muscular y en el rendimiento deportivo a través pues del modelo conceptual de entrenamiento a largo plazo y se vio pues que sobre todo en los niños existía una mejora moderada ya sabéis los tamaños de efecto que cuanto más grande sea pues mejor pues en los niños se encontraron donde el efecto de la fuerza era mejor en niños que en adolescentes aunque en adolescentes también tenía un efecto moderado que la potencia muscular era más sensible en los adolescentes que la resistencia muscular solamente se aplicó en adolescentes por lo tanto no había ninguna posibilidad de estudio y que luego el rendimiento deportivo pues se veía muchísimo más mucha más diferencia significativa en el caso de los adolescentes después si comparamos chicos y chicas la verdad es que aquí hay un vacío y muchas veces en los artículos científicos faltan chicas a la hora de poder hacer valoraciones y esto es algo que la ciencia debe corregir es decir tenemos que intentar que las muestras de chicas sean mucho mayores para poder proporcionar feedback y conocer más acerca de su desarrollo y se ve por ejemplo que en el caso de las chicas el rendimiento deportivo pues es con un efecto el tamaño de efecto es enorme y luego se vieron los efectos que había con diferentes sistemas de entrenamiento es decir diferentes modos y se ve que por ejemplo para trabajar la fuerza muscular el sistema que más ganancias va a generar es el entrenamiento de peso libre luego para conseguir potencia muscular un entrenamiento complejo es decir que incluya tanto entrenamiento pliométrico como de peso libre como porque no de máquinas para entrenamiento de la fuerza resistencia sobre todo se suelen emplear máquinas con lo cual solamente se pudo comparar con ese tipo de material y se vio que el tamaño del efecto es pequeño y luego pues en el rendimiento deportivo pues se ve evidentemente que hay que hacer combinación de varios tipos de entrenamiento de la fuerza no solamente el trabajo que se realiza con peso libre sino también con el funcional y con el aplicado y ya por último de estos estudios que es el efecto que produce el entrenamiento de fuerza en los movimientos fundamentales en las habilidades motrices vemos que existen una tendencia positiva tanto en el salto horizontal como en la capacidad de sprint como en el salto vertical como en el lanzamiento y así también se ve un tamaño de efecto positivo también en lo que es en el salto desde posición de sentadilla en conclusión para poder llevar a cabo este tipo de entrenamientos nosotros tenemos que ir haciendo una progresión en cuanto a la prescripción de entrenamiento al final la fuerza y la potencia es lo que va a mover todo lo demás la velocidad y la agilidad la resistencia muscular el equilibrio y la flexibilidad y los movimientos o sea las habilidades deportivas y las habilidades motrices y en este sentido cuando las competencias son bajas tenemos que optar por ejercicios que incluyan una o dos series con repeticiones variadas preferentemente altas de más de 12 que la velocidad de repetición sea moderada porque evidentemente la técnica no está consolidada y podemos estar trabajándolo dos veces a la semana progresivamente iremos aumentando el volumen a 2-4 series 6-12 repeticiones con una intensidad que no supere el 80% de su máximo e intentando ya que esa técnica además desconsolidada sea ejecutada de una manera más rápida con dos o tres días a la semana y ya por último cuando ya el nivel es elevado pues podemos estar hablando ya de hablar de fuerza máxima y que la frecuencia sea de dos a cuatro semanas sí en 10 minutos hemos terminado ¿vale? ¿sí? vale sí sí ok luego las intervenciones estructuradas son necesarias para paliar los déficits de acondicionamiento muscular en las primeras etapas si no tenemos intervenciones desde las primeras etapas vamos a tener luego limitaciones que se van a fijar a lo largo de todo el tiempo y ya paralelamente a la neuroplasticidad del crecimiento existe una oportunidad para mejorar la fuerza y la potencia muscular bueno vamos a hablar del último aspecto que nos va a ocupar cuatro o cinco minutitos que es la implementación de un programa entonces ¿cómo vamos a implementar todo esto? pues como os he comentado antes en una actividad normal extraescolar tendremos dos días a la semana más uno de competición aproximadamente hay veces que hay tres donde hay 60 90 minutos de actividad con lo cual tenemos 120 180 minutos y nosotros tenemos que intentar extraer 30-60 minutos que se puede hacer por ejemplo a través del calentamiento al final si nosotros metemos el integrative neuromuscular training tenemos que pensar que vamos a mejorar y optimizar su desarrollo al final la mayor virtud del entrenador es proporcionar a sus deportistas las sesiones de entrenamiento necesarias para que puedan desarrollar su máximo potencial independientemente del nivel y del tipo de objetivos por tanto si nosotros vamos a hacer un tipo de sesión de alfabetización física tenemos que saber que tenemos un tiempo limitado con lo cual en una sesión de 60 minutos podemos introducir en torno a 20 minutos de este tipo de contenidos entre el calentamiento y el contenido físico y una sesión de 90 podemos ser un poquito más espléndidos y nos podríamos ir a lo mejor hasta la media hora aproximadamente y luego ya parte principal pues el contenido específico de la actividad fútbol baloncesto vole y lo que sea y la fase final qué contenidos debemos incluir en el calentamiento aparte de los objetivos que tiene el calentamiento per se pues aumentar temperatura rango de movimiento preparar al deportista etcétera debemos incluir ejercicio de carácter aeróbico que permita aumentar la temperatura corporal ejercicios de movilidad y contenidos relacionados con la agilidad el equilibrio y la coordinación con una progresión de intensidad de menor a mayor podemos hacer ejercicios de coordinación por ejemplo votamos con la izquierda votamos con la derecha nos lo pasamos por debajo de las piernas podemos hacer ejercicios de equilibrio monopodal podemos hacer ejercicios donde tengamos que completar un circuito podemos hacer juegos etcétera un ejemplo por ejemplo de calentamiento que se podría utilizar también y que el tiempo es de 11 minutos 30 segundos es de realizar una pequeña carrera continua de intensidad baja hacemos movilidad articular llevamos a cabo unas zancadas un paso lateral un core bridge walking paso de soldado equilibrio una pierna sentadilla una pierna elevamos rodillas talones al glúteo que sería por ejemplo ejercicios de técnica de carrera donde estamos mejorando esa habilidad motriz y al final unos ejercicios de coordinación en ladder y escalera donde la intensidad ya es muy alta y vamos muy rápidos en 11 minutos 30 segundos tendríamos completado esta sesión y luego por ejemplo en cuanto a contenidos físicos dentro de lo que es la alfabetización motriz podemos implementar una sesión de fuerza en este caso tenemos 8 minutos de sesión de fuerza donde se hacen 20 segundos de ejercicio y 40 segundos de descanso material podemos usar que siempre les motiva algún material que para ellos sea interesante como por ejemplo unas gomas unos juegos de mancuernas un balón medicinal o ninguno y los ejercicios veis que no son demasiado complejos tenemos una sentadilla tenemos remo con goma zancadas press de hombros jumping jacks pases de pecho abdominales o el ejercicio de lumbares del superman y bueno yo he terminado vale ya os dije que bueno me he ceñido son las 8 y media teníamos hora y media simplemente os voy a comentar dos cosillas todos estos recursos toda esta charla está ampliada evidentemente en el libro predeporte que podéis adquirir en la página de wing sport o en cualquier sitio en amazon en tutor que es la editorial o en cualquier librería vale la alfabetización pues forma parte un epígrafe de este libro y en el libro pues se desarrollan pues todos los contenidos de como hay que entrenar y bueno y luego pues al raíz del libro pues se desarrolla una certificación donde pues se explican todos los procesos que hay que llevar a cabo tanto para valorar a los deportistas como entrenarlos y como hacer ese seguimiento tenéis aquí si queréis la posibilidad para enfocar el teléfono y acceder a la a la información en wing sport.es barra predeporte y por mi parte nada más daros las las gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición pues para cualquier consulta inquietud o pregunta que me queráis hacer perfecto muchas gracias Diego gracias nosotros ya sabes que ya tenemos en nuestra biblioteca para nuestros alumnos el libro predeporte incluso me consta que alguno de los alumnos del grado ya lo ha comprado a nivel particular me alegra saberlo la verdad que tiene unos contenidos espectaculares que para mí deberían ser de obligada aplicación ya yo ya no me quiero poner en las escuelas deportivas o en los clubes deportivos pero creo que sí en la educación física escolar y en la etapa de educación primaria he hecho a faltar he hecho a faltar contenidos de este tipo en la educación primaria y no sé cómo se puede arreglar pero has sacado un artículo al principio unos datos que es que te dejan con la boca pero que no te sorprenden no te sorprenden esos datos de pérdida de capacidad motriz de pérdida de fuerza nada en 10 años pero es que lo que has dicho si ahora en 2020 volvemos a hacer ese estudio lo replicamos seguramente saldrán unos niveles mucho más bajos y lo que es más preocupante a nivel sobre todo se ha visto a nivel de extremidad superior extremidad superior y core y ahí estamos bueno la salud musculoesquelética aquí tenemos al profesor Joaquín Guas también compañero nuestro él puede certificar como cada vez hay más lesiones musculoesqueléticas en edad joven ¿no? Sí, sí desde luego esto es parte de la dinapenia pediátrica que comentamos En esto Diego ya que me he hecho la introducción Pau yo quería felicitarte ha sido una charla muy didáctica y para mí como decía Pau de obligada de obligada asistencia para todos los alumnos como mínimo del grado es un mundo complejo y nada solo para apoyar lo que tú comentabas desde mi perspectiva como médico del deporte estamos viendo en los últimos te diría 5 o 8 años lesiones deportivas en edades pediátricas que no deberíamos ver y pensamos que tal como vosotros apuntáis la principal causa es la especialización muy precoz en cuanto a deportes y un monográfico y después últimamente estamos viendo ya patología que no tiene ninguna enfermedad de base detrás generada por el déficit de condición física no sé qué nombre le has puesto a esto pero la incompetencia comentabais hay varios lo que es el desorden por déficit de ejercicio que ocasiona muchos problemas como la obesidad y todo lo que deriva de esta patología al final dislipidemias diabetes etc y luego lo que hemos comentado de los problemas en cuanto a las condiciones fisiológicas tanto desde el punto de vista cardiovascular como musculares la capacidad funcional que tienen entonces creo que esto es un problema y encima es que va a más va a más va a más sí sí totalmente de acuerdo o sea que hay trabajo para hacer y creo que no sé desde dónde desde la base desde todos los sitios hay temas para tratar y respecto a lo que comentaba antes Pau del biobanding que en deporte federado por ejemplo ya no me meto en la parte organizativa pero en la parte de clasificación respecto a esta clasificación que utilizabais que sepáis que en medicina y en el deporte nos dedicamos a hacer las aptitudes la valoración de actitudes previas a la práctica deportiva pues nos tenéis que convencer de ello y igual que hacemos la valoración de carácter clínico los podemos sacar con el informe con una clasificación si esto llegará a ser algo que se utilizará en un futuro sí desde luego tenemos una pregunta en el chat también Diego Ignacio Fernández pregunta que si existen todas estas deficiencias que evidentemente existen ¿en qué fallamos y qué se puede hacer para corregirlo? a ver yo creo que fallamos en la recurrencia es decir sabemos los beneficios que proporciona la actividad física pero está yo creo muy mercantilizado en el sentido yo hago una acción sea una carrera sea unos juegos deportivos sea lo que sea y se queda ahí cuando debe haber más recurrencia debe haber digamos una política unas guías y un camino a seguir y que haya un control y que haya un seguimiento y algo a largo plazo es decir no podemos pretender que por hacer una acción dos semanas en un campamento o una acción durante un semestre lo vamos a conseguir es decir es algo que precisa de paciencia luego además si se observa el currículum educativo los contenidos que hay a nivel teórico a veces están muy bien pero falta mucho el poder enlazarlo y llevarlo realmente a las aulas creo que en este sentido voy a responderte a la segunda pregunta y podríamos utilizar las sesiones las clases de educación física que son tres en primaria dos en secundaria en destinar diez doce minutos del tiempo de esas sesiones a la alfabetización física y a mejorar el acondicionamiento por poco que sea al principio he sacado un artículo donde aunque sea poco y sea insuficiente es mejor que nada si creamos ese espacio ese hábito esa importancia y le damos un enlace a los beneficios que va a aportar para el día a día de esa persona vamos a rescatar a muchas más personas y muchos de los chicos y chicas van a querer ser más activos sobre todo porque se van a sentir mejor con lo cual crear esa adherencia es fundamental y sí yo creo que falta comunicación falta intención también en algunos casos y los estamentos necesarios luego pues bueno me imagino que te referirás a instituciones a veces hay instituciones educativas que son muy reacias no sé por qué hay colegios que se distinguen por su actividad y hay otros por la promoción de la actividad y hay otros que no quieren saber nada de ello y presentan bastantes dificultades por ejemplo tú eres docente quieres hacer unos recreos activos unas competiciones y lo primero que tienes es los seguros y si se lesiona un niño cuál es el plan son muchas pegas en cuanto a material en cuanto a utilización de espacios más ahora con la pandemia y a nivel político pues bueno no sé si es la fotografía lo que importa o no pero faltan políticas que yo creo bajen a la clase bajen al campo bajen a la pista polideportiva y se incentive a través de recursos a través de materiales a través de formaciones pero que no se queden en un hecho aislado de hemos hecho una formación una vez al año cuarta edición llevamos cuatro años no que sea algo continuado que sea un proyecto de verdad que haga pues que las personas sean más activas más sanas y en definitiva pues más saludables eso es tenemos que tener cultura deportiva que el deporte la actividad física forme parte del día a día de las personas ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más para Diego? Al respecto creo que muchos conocemos el modelo deportivo del Long Term Athletic Development que se implementó en Canadá ¿no? como modelo deportivo para la sociedad y que está está editado hay unos documentos y creo que para mí con todas las mejoras que se le pueden introducir para mí es un referente ¿no? ese modelo deportivo para mí es lo que más se acerca el Active for Life que es el final creo que es el Learning to Play el Learn to Compete y Train to Win para mí es un referente que a nivel a nivel institucional ya sean comunidades autónomas aquí en España o a nivel de toda España ¿no? yo creo que van un paso por delante las sociedades que han implementado este modelo sin duda alguna sin duda alguna yo creo que una sociedad sana es una sociedad más feliz y creo que tenemos la mejor herramienta que es el ejercicio físico para convencer a las personas porque se van a encontrar mejor física y psicológicamente ¿no? entonces yo creo que tenemos que aprovecharlo y crear actividades que realmente motiven a la población a hacer ejercicio mira un dato que que había hace dos años era que el 82% de las chicas adolescentes abandonan la práctica deportiva o actividad física a los 16 años tenemos un grave problema no somos capaces de de generar actividades que realmente motiven y que realmente hagan que haya una adherencia ¿no? no solamente en la etapa de adolescente sino que persista durante toda la durante toda la vida así es esa es la la realidad bueno pues muchas gracias a todo el mundo por haber asistido hemos estado hemos pasado de la de la hora y media y yo creo que ha sido muy muy interesante gracias a los que habéis asistido y gracias a ti Diego muchas gracias a vos por nuestra parte por nuestra parte pues aquí cerraríamos esta esta formación muy bien nada pues agradecer a a todas las personas asistentes a EUSES y a todas las personas pues que que han participado en esta charla y y espero pues que haya proporcionado un una un recurso útil y una visión práctica de de lo que podemos hacer y lo que nosotros podemos proporcionar a nuestros niños y a nuestros adolescentes un lujo Diego hasta la próxima muchas gracias cualquier cosa que necesitéis pues me tenéis a vuestra disposición